El laberinto de la injusticia El 21 de julio de 2015, durante un acto celebrado en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional, René Fortunato puso en circulación el libro de su autoría Una Primavera para el Mundo, la Revolución Constitucionalista de 1965, álbum 50 aniversario. Al acto asistieron numerosas personalidades de la vida pública dominicana, quienes al finalizar el acto tuvieron palabras de elogio para el libro, considerándolo como un aporte trascendente para el conocimiento de nuestra historia y de los hechos ocurridos en nuestro país en 1965, durante la Revolución de Abril y la intervención militar norteamericana de ese año. Gracias por ver el video. El 20 de octubre de 2015, tres meses después del acto de puesta en circulación del libro, René Fortunato es objeto de una demanda por una supuesta violación de la ley de derecho de autor. Los hijos del narrador y publicista Pedro Macorizano, del Risco Bermúdez, demandan a René Fortunato por 7 millones de pesos, alegando haber sufrido daños y perjuicios por la publicación del libro Una Primavera para el Mundo, de cuya frase dijeron ser los propietarios herederos. A través de sus abogados afirmaron que era una creación original de su padre y que por consiguiente, su uso en el título de un libro constituía una violación al artículo 51 de la ley 6500 sobre derecho de autor. Tras ser apoderada del caso, la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, presidida por el juez Danilo Caravallo Núñez, este aceptó como buena y válida la demanda y dictó sentencia condenatoria contra René Fortunato. La sentencia civil número 035-17-Scon-01-400, de fecha 30 de noviembre de 2017, dictada por el juez Caravallo Núñez, es una sentencia improcedente, carente de base legal, mal fundamentada, parcializada y una burla a la aspiración estratégica de la Suprema que aspira a tener jueces para una justicia confiante. La sentencia está sustentada en una supuesta violación del artículo 51 de la ley 6500 sobre derecho de autor, el cual dice textualmente, si el título de una obra no fuere genérico, sino individual y característico, no podrá ser utilizado por otra obra análoga, sin el correspondiente permiso del autor. Los abogados de la defensa de René Fortunato demostraron con abundantes pruebas convincentes que la frase que titula la canción, una primavera para el mundo, es genérica, no es individual, ni característica, ni original. Por lo que su uso en la portada del libro sobre la revolución constitucionalista no implicó la violación del artículo 51 de la citada ley. He aquí parte de las pruebas presentadas que demostraron la no originalidad del título reclamado mediante demanda, el cual se ha utilizado en gran parte del mundo desde el siglo XV. Un ejemplar de la obra Antología de poetas persas, del año 1955, del escritor español Rafael Cancinos Asens, en el cual se incluye el poema El adiós del poeta, escrito por el poeta persa Shami en el siglo XV y que en su página número 135 cita textualmente la frase genérica, una primavera para el mundo. Un ejemplar de la obra literaria, Escuchad la voz, novela del autor checo-judío Franz Berfel. Esta obra en su página 532 se refiere a la frase genérica, una primavera para el mundo. Un ejemplar de la obra La fe del descubridor, aspectos religiosos de Cristóbal Colón, escrito por el autor argentino Arnoldo Canclini, quien en la página 34 cita la frase genérica, una primavera para el mundo. Poema titulado Siembra, del autor español Jesús Arsensio, publicado en la década del 40 en España, en uno de sus versos dice, habrá una primavera para el mundo cuando la espiga rompa sobre el yermo. Un ejemplar de la novela El mal del tiempo, del autor dominicano René Rodríguez Xoriano, en cuya obra titula en la página número 108, uno de sus relatos con la frase genérica, una primavera para el mundo. Al fundamentar su sentencia en una supuesta violación del artículo 51 de la ley 6500 sobre derecho de autor, a pesar de todas las pruebas en contra presentadas, este juez violó el principio de igualdad de las partes y mostró una abierta parcialización con la parte demandante. ¿Quién es la parte demandante? La señora Minerva Elvira Rosa del Risco Musa, esposa del licenciado Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante el gobierno del presidente Danilo Medina. Secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano oficial del Estado Dominicano, que designa a los jueces, evalúa su desempeño y gestiona censos y promociones de estos. Exdirector y miembro fundador de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus. Director de la Escuela de Derecho de la Pucamaima, 2002-2004, universidad de donde han egresado numerosos jueces y donde varios de ellos se ejercen como docentes. Actualmente es el coordinador del doctorado en Derecho de esa universidad. Esta es la parte demandante. Adicional a los documentos que muestran la no originalidad de la frase, la defensa de René Fortunato presentó las certificaciones donde consta que el autor de La Trinchera del Honor registró el nombre Una Primavera para el Mundo en la Oficina Nacional de Derechos de Autor Honda y en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI. Los abogados de los demandantes insistieron en darle a una frase genérica utilizada como título de la canción, Una Primavera para el Mundo, categoría de obra literaria y poema hecho canción, lo que constituye una muestra elocuente de deshonestidad jurídica e intelectual, ya que se demostró en audiencia que eso es una desnaturalización de hecho y de derecho del objeto en discusión. Y el juez Caravallo Núñez, en evidente parcialidad con la parte demandante, la asumió como buena y válida al incluirla en el fallo de su sentencia prejuiciada, en el segundo párrafo literal C donde dice, La obra literaria hecha canción. Porque no hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta que El título de una canción no es una obra literaria. El título de una canción no es un poema. El título de una canción se ha utilizado en nuestro país y en otras partes del mundo como título de libros sin que esto implique delito de ningún tipo. He aquí algunos ejemplos. Contigo en la distancia amada mía estoy. Tiene lágrima negra Tiene lágrima negra Como mi vida Arráncame la vida Y si acaso te hiero el dolor Ha de ser de no verme Porque al fin tus ojos me los llevo yo Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Por fuerza tienes ya sabor a mí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Toda una vida Me estaría contigo Porque no he de llorar Si lo que más quería El maestro Rafael Solano, coautor de la canción Una a primavera para el mundo Quien escribió la música y los arreglos de la misma Además de ser la persona por cuya iniciativa se realizó esta canción Afirma Habiendo investigado ante la Peer Music Corporation Institución donde tengo mis composiciones registradas Me han dicho que la doble titulación no tiene ninguna prohibición Hace unos años, como comprobante Encontré en las redes más de 19 canciones tituladas por amor Registradas exactamente como la canción de mi autoría El doctor Carlisle González Profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Gran maestro de la lingüística dominicana Y autor de más de 20 libros e investigaciones Sobre lengua española Y morfosintaxis afirma Una primavera para el mundo No es una obra literaria No puede ser No solamente que no es Sino que no puede ser Porque las cosas no se hacen de manera forzosa Las cosas tienen que decir lo que son por sí mismas No por la especulación que se haga sobre ellas Entonces en ese sentido No es una obra literaria Porque no tiene contenido Lo primero que hay que ver en una obra literaria es su contenido ¿De qué habla? ¿Qué problema social, cultural, económico, religioso plantea? No plantea nada Simplemente es una inspiración Una apreciación No tiene contenido más que lo que ella misma dice Menciona una estación del año Y menciona un lugar que es el mundo En varias partes de su sentencia Este juez se refiere al libro de René Fortunato Como obra análoga del título de la canción Una primavera para el mundo El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice Análogo de analogía Relación de semejanza entre cosas distintas No existe ninguna analogía entre la portada de un libro Y el título de una canción Tampoco similitud de contenidos Una primavera para el mundo Es una canción de amor con metáforas Sin fundamento Cuando afirma que René Fortunato se ha aprovechado De la trascendencia pública Reputación y fama de la canción Una primavera para el mundo René Fortunato no necesita aprovecharse De la trascendencia pública La reputación Ni la fama de nadie Porque ya la tiene Un breve sondeo en internet Se puede apreciar la trascendencia nacional e internacional De la obra realizada por René Fortunato Durante más de 30 años de carrera profesional Es necesario ser fuerte Que el bien hay que imponerlo ¡Gracias por verlo! Ha realizado más de 10 producciones cinematográficas Entre ellas largometrajes documentales y largometrajes de ficción Siendo merecedor de numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! Si digitamos el nombre de René Fortunato en el buscador Google Veremos que existen más de 2 millones de páginas de internet Que se refieren a su vida y obra O que lo mencionan de algún modo Si visitamos su canal oficial de YouTube Videocine Palau Donde están disponibles la mayoría de sus producciones gratuitamente Veremos que tienen más de 14 millones de vistas Esto es prueba elocuente y contundente De que la citada afirmación de la sentencia es falsa Escandalizado y sorprendido por la acción del juez René Fortunato le envió una comunicación a Luis Henry Molina Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Solicitándole investigar a ese juez y su sentencia parcializada Le citó la inobservancia del principio jurídico de igualdad de las partes La desnaturalización de hecho y de derecho del objeto de demanda Y el rechazo de todas las pruebas presentadas por los abogados de la defensa Entre otras violaciones Adicional a esto le suministró datos y documentos probatorios De la vinculación de este juez con la parte demandante Que de haber actuado con honestidad y transparencia Debió haberse inhibido del caso, pero no lo hizo El magistrado Luis Henry Molina, al parecer Hizo caso omiso a la denuncia O no le prestó la debida atención Quien no castiga el mal Manda a que se haga El mal convertido en sentencia Comenzó a transitar el oscuro laberinto De los tribunales de justicia de República Dominicana La segunda sala de la Cámara Civil y Comercial De la Corte de Apelación del Distrito Nacional Al conocer el recurso de apelación interpuesto por René Fortunato Contra la injusta sentencia Falló rechazando el recurso de apelación Y confirmando la sentencia recurrida La sentencia civil número 026-03-2019-SSEN-0021212 De fecha 27 de marzo de 2019 Redactada y motivada por el juez Matías Modesto del Rosario Romero No desarrolló ni siquiera mínimamente el argumento jurídico legal Para sustentar su decisión Tampoco realizó una ponderación objetiva De las particularidades del caso Del cual se encontraba apoderado En el párrafo número 18 Al referirse a las pruebas presentadas Por la defensa de Fortunato Esta sentencia Las descalificó todas Afirmando que Se tratan de interpretaciones De versículos bíblicos Ante esa situación Los abogados de la defensa De René Fortunato Interponen un recurso de casación Ante la Suprema Corte de Justicia Contra la sentencia dictada Por la segunda sala De la Corte de Apelación Del Distrito Nacional La primera sala De la Suprema Corte de Justicia Mediante sentencia S.C.J.P.S. 22-1071 Fechada el 30 de marzo de 2022 Rechazó el recurso de casación Con una sentencia Que contiene un sinnúmero de vicios De forma y fondo Y que viola flagrantemente Derechos fundamentales Consagrados en nuestra Constitución Como lo es El derecho de libertad de empresa El derecho de propiedad Intelectual e industrial Y el derecho a la cultura Por medio de las artes Establecidos en los artículos 50, 52 y 64 De la Constitución Dominicana Adicional a esto La sentencia de la Suprema Incurre en graves violaciones A derechos constitucionales Y contiene severos vicios E iniquidades Tales como Desnaturalización de los hechos Y del derecho Falta de motivación Malinterpretación de la ley Falta de fundamento Y base legal Contradicción en la aplicación De derecho Y omisión de estatuir Sobre aspectos fundamentales Entre otros La sentencia del alto tribunal Rechazando el recurso de casación En opinión de expertos consultados Es una acción inexplicable Que avergüenza La justicia dominicana Y pone en duda La integridad Y compromiso institucional De los responsables De administrar justicia En el marco De un estado social Y democrático De derecho Esta sentencia Le da crédito Y argumento A las múltiples críticas De que ha sido objeto El poder judicial De República Dominicana Entre ellas Esta De los industriales De Herrera Los escándalos Que sacuden El sistema judicial Del país Son la muestra Más palpable De una crisis institucional Que avanza Con incalculables Riesgos Para la inversión El empleo La estabilidad social A largo plazo Y la gobernabilidad Advirtió la entidad Empresarial Que el anhelo De que en el país Funcione un sistema De consecuencias Contra la impunidad Queda roto Frente a Una justicia Que se debate En el lago Cenagoso De la corrupción El tráfico De influencia Y la operativa De un mercado persa En el que hay precios Para todo En este caso en particular Hay que ver que un título De una canción No depara Derecho De autor Por el solo título Pero todavía más El género literario De una canción A una película A una novela ¿Verdad? A un ensayo Dista mucho El título solo ¿Verdad? Y por supuesto Hasta el contenido En este caso Porque son géneros Diferentes A tantos años Y a tantas actividades Viendo la justicia Por dentro Y por fuera Paso por la pena De concluir Que realmente En la República Dominicana Si bien hay Decisiones Y tribunales Que honran La justicia Son aislados En sentido general La justicia En nuestro país Es una aspiración Un deseo Un anhelo Mas no una realidad Y he de recordar Con motivo De esta aseveración Las preocupaciones De uno de los maestros Del derecho dominicano El doctor Manuel Berges Chupani Y este muy temprano En las aulas Nos decía En la República Dominicana No habrá jamás Buena Y sana Administración De justicia Por excelente Que sean las leyes Si no se cuenta Con un material humano De primerísima calidad En otro momento Dijo Estoy abonando Estoy abonando La mente Y el corazón De cada uno De ustedes Para que Hagan esfuerzos Para que en el país Haya una buena Y sana Administración De justicia Estaba hablando Estaba hablando Un juez De suprema Corte De justicia Que al mismo Tiempo Era catedrático Universitario ¿Por qué Él decía eso? ¿Por qué Él decía eso? Sencillamente Por su experiencia Personal Si él estaba Clamando Porque así fuera Era porque Así no era Así no resultaba Y su aspiración Sigue teniendo Vigencia En mi condición De intérprete De la canción Una primavera Para el mundo Y principal Responsable De su promoción Y popularidad Quiero dejar Constancia De mi oposición Y rechazo A la demanda De que fue Objeto René Fortunato Por una supuesta Violación De derecho De autor Utilizar El título De una canción En la portada De un libro No es delito En ninguna Parte del mundo Por eso Me entristece Y lamento Sobremanera Que la suprema Corte de justicia De mi país Haya ratificado Una sentencia Injusta Que no solo Perjudica A René Fortunato Sino Sino también A gran parte Del sector Cultural De nuestro país Encontro Y No solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.